Un bello, un bello, un cantar Escandarse o dejaré, lo guillo de cabrear Dentro de un poco, un bello, un bello, un cantar Un bello, un bello, un bello, un cantar Escandarse o dejaré, lo guillo de cabrear Dentro de un poco, un bello, un bello, un cantar Un bello, un bello, un bello, un cantar ¡Vamos! 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 Mientras Mientras